Gracias, señora presidenta. Comienzo viviendo algo para superar el trago de que el secretario general del Partido Comunista nos acusa y de comunista nosotros, que es lo último que le faltaba para ver ya lo está acá ahora. Gracias, señora presidenta. Una derecha que considera este Gobierno ilegítimo, que hay que derrocarlo, señora Bascal, es usar fuerza, según el diccionario de la Real Academia. Esa derecha no es democrática ni es rigurosa. Y la propuesta estrella que nos trae el señor Valls, que su grupo reitera en cada debate, hoy lo han dicho tres veces, es echar a Unidas Podemos del Gobierno. ¿Y después qué? ¿Van a garantizar con sus diez diputados la estabilidad del Gobierno de España? ¿O esperan que el Partido Popular vaya a sostener a este Gobierno? ¿Se han creído ustedes que Feijó viene para moderar al Partido Popular? Porque el señor Feijó viene a gobernar con Vox, no con ustedes. Como vemos en Castilla y León hoy mismo, ni viene a gobernar con el Partido Socialista. Hoy no es posible que en España haya un Gobierno sin Unidas Podemos, pero irresponsablemente piden hasta la saciedad en cada debate que echen del Gobierno a Unidas Podemos para provocar unas elecciones anticipadas en las que ustedes serían barridos, desaparecerían. Y ya el colmo es que nos llamen asesinos. El señor Garicano nos ha llamado asesinos. Vaya con la moderación liberal. Yo lo que espero es que haya un Estado de la Nación, que no sea otra orgía verbal de crispación e intolerancia como la que ustedes protagonizaron el pasado 2 de marzo y que intenten ser un poquito, un poquito, responsables y patriotas. Gracias. Gracias, señor Santiago. Gracias, señora presidenta. Comienzo viviendo agua para superar el trago de que el secretario general del Partido Comunista nos acusa y de comunista nosotros, que es lo último que le faltaba por ver ya dónde está cabrón. Hasta aquí el club de la comedia. Vaya es usted a hablar con sus amigos comunistas por el mundo, con la FARC, con los venezolanos, con los aliados de Putin y con Putin, que es su aliado. Pero no lo tengo aquí a hacer chistes porque eso ya no es de muy mal gusto. Mire, estamos hablando del debate sobre el Estado de la Nación. Es un debate que se viene celebrando, ya se ha dicho en esta Cámara, desde 1983, salvo en años electorales. Ha constituido una cita anual en la que se ha podido hacer aquí siempre balance de las cosas serias, no de lo que estamos hablando ahora, de lo que pasa en este país. El señor Aznar y el señor Zapatero lo celebraron en seis, el señor Rajoy en tres. Pero Pedro Sánchez se resiste a convocarlo. Lleva cuatro años, pero no ha dado tiempo, según nos dice el secretario general del Partido Comunista, porque ha sido todo un poco precipitado. No ha habido tiempo en cuatro años. Bueno, será por eso, porque desde luego no es por falta de convicción. Las propias palabras del señor Pedro Sánchez son muy elocuentes. Te recuerdo cuando estaba en la oposición, porque como ellos no se acuerdan, y ellos decían entonces en la oposición, el propio Pedro Sánchez. Mucha ley de transparencia, decía. Pero el Gobierno confirma que este año no habrá debate sobre el Estado de la Nación. Es decir que el señor Sánchez era partidario de celebrarlo. Y en esa época, cuando lo dijo, habían pasado solo siete meses desde la formación de este Gobierno, no siete años. Tampoco debe ser por falta de motivos que lo justifiquen, porque hay de sobra para justificar este debate, como la política de pactos de este Gobierno, que está resultando letal para España. No hay más que escuchar al secretario general del Partido Comunista. Es que todavía no acabamos de digerir que España sea el único país del mundo civilizado donde haya comunistas en un Gobierno. Esto es una cosa que hemos normalizado con mucha facilidad. Sánchez ha rendido el Estado de Derecho a gente como usted, señor Santiago, usted que no ha creído jamás en la Constitución, en la libertad ni en la democracia. Ha aprobado indultos para gente como ustedes, que tampoco han creído jamás en la Nación. Se ha liado con etarras, gente como ustedes, que tienen el pasado que tienen y que todos recordamos. Todo simplemente para aprobar sus presupuestos. Ha firmado la salida de español de las aulas de los colegios de Cataluña. Ha roto la caja única de la seguridad social. Ha rendido firmando la salida de la Guardia Civil en Navarra. ¿Para qué hablar de su política económica? Ha situado a España como el país más rezagado de la crisis del mundo occidental. La tasa de paro vuelve a ser la más alta de Europa. El PIB sufrió la mayor caída de Europa. Es más, se lo voy a repetir a los señores socialistas porque no lo han oído bien. La mayor caída del PIB es la Guerra Civil. No es de Franco, es de ustedes, señores socialistas. Pónganse como se pongan. La inflación, 7,4%, la más alta en 33 años. La deuda, la más alta de la historia. Los españoles más endeudados de lo que han estado jamás. El deterioro institucional es galopante. El Democracy Index 2021 ha pasado a considerar a nuestro país de pasar de ser una democracia plena a calificarla de defectuosa. Una auténtica vergüenza para todos los españoles. La violencia y la delincuencia han vuelto a nuestros barrios. Hemos sufrido las mayores invasiones migratorias desde los años de la Marcha Verde. España ha visto unirse su peso en el mundo hasta convertirnos en el azmerre de Occidente y, en parte, por el miedo que genera el hecho de que tenemos, efectivamente, el único Gobierno del mundo civilizado con comunistas en su seno. Podría seguir porque sobran los motivos para este debate, pero Pedro Sánchez no quiere que esta Cámara debata sobre la situación de España. Y es que es, precisamente, el motivo más evidente y profundo, y es su profundo, sistemático y desprecio del Gobierno de Pedro Sánchez por esta Cámara y por la función del Legislativo. El arricondamiento del Congreso de su postergación a un papel secundario y marginal en la política española representa solo la punta del iceberg de la libia sanchista, que no es otra cosa más que el continuo y permanente deterioro y desprestigio de las instituciones del Estado, que las pone al servicio, no ya de un Gobierno ni de un partido, sino simplemente de un individuo, de Pedro Sánchez. Lo hemos advertido en muchas ocasiones. Hemos sufrido una rápida devaluación en nuestro entramado institucional y eso debe encender todas las alarmas. Lo hemos visto con la Fiscalía, con los intentos de someter al Poder Judicial, con la toma de poder del Tribunal de Cuentas, con colaboracionismo, desde luego, con la Abogacía de Estado, la CNMC, o con la utilización partidista del CIS o de la declaración española, o, desde luego, con el ninguneo de las leyes de transparencia a las que el propio Pedro Sánchez aludía. Los que creemos en la democracia sí sabemos que con el mantenimiento y la integridad del buen funcionamiento de las nuevas instituciones nos jugamos mucho. Por eso creemos que este debate es adecuado. Me preocupa, eso sí, que en no pocas ocasiones haya sido la única voz que se ha escuchado en esta Cámara para denunciar las cosas que ha estado haciendo este Gobierno. El único que logró el amparo ante el Tribunal Constitucional en la defensa de necesidad de mantener la actividad del control del Gobierno durante el confinamiento, el único que ha denunciado el abusivo uso del Real Decreto de Ley por parte de este Gobierno, el único que ha estado denunciado en la ausencia de ministros en las sesiones de control del Gobierno, o el único que no ha cesado denunciar el chantaje que supone haber mandado a Bruselas un plan de recuperación sin haberlo aprobado en esta casa, que es quien tiene que haberlo aprobado. La rehabilitación de la dignidad y el respeto que esta Cámara merece es urgente y la celebración del debate de esta donación es condición necesaria, pero no suficiente, porque no cesaremos nunca de recordarse. Para que España salga adelante, tenemos que dejarles a ustedes atrás. Muchas gracias. Gracias, señor Espinosa de los Monteros.